¿Quieres conocer un lugar increíble? Bienvenidos a la guardería de mascotas. ¿Dónde te divertirás con nuevos amigos? Diviértanse explorando y jugando, chicos. Voy a querer jugar aquí todo el día. ¡Algo la guardería de mascotas! Y vivirás increíbles aventuras. ¡Vamos! Tenemos nuestra primera misión de guardería. ¡Ser canso es divertido! ¡Pupi Dog Pants! Nuevos episodios, lunes a viernes, en Disney Junior. ¡Gracias!